Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Presente en la rampa número 4 del aeropuerto internacional Simón Bolívar, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Transmitimos a esta hora desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía a propósito del arribo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, luego de su visita oficial a la Federación de Rusia. Un encuentro con su homólogo Vladimir Putin, que fue calificado como positivo por ambas partes, revisaron todo el mapa de cooperación bilateral y trazaron nuevas rutas para la profundización de las alianzas e intercambio para el beneficio mutuo. Le rinden los honores militares correspondientes a su alta investidura. Le rindicen al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención presente en R. ¡Al hombro! ¡Ale! Revista a la agrupación de parada. El ciudadano capitán de corbeta, Jackson Bacallado González, comandante de la agrupación de parada, se dirige ante el ciudadano Nicolás Maduro Moros, para invitarle a pasar revista al personal encuadrado en formación. Dios y patria, Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en ese equipo. Nace en ese equipo. ¡De ales siempre! Traidores nunca. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para hablar con usted. Adelante. Le invito a pasar revista a la agrupación de parada. Muy bien. Inicia el mandatario venezolano. Pasa revista a la agrupación de parada. Se trata de la academia militar bolivariana y de la academia técnica de la armada bolivariana, quienes previamente le rinden los honores militares correspondientes a su alta investidura. Participa en este recorrido el mandatario nacional, luego de esta destacada visita que ha realizado a la Federación de Rusia, donde ha afianzado los lazos de hermandad y solidaridad con esta nación euroasiática. Donde además Venezuela es un socio estratégico y comercial para la República Bolivariana de Venezuela. Ha mantenido importantes alianzas, no solo en lo económico y lo comercial, sino además en el ámbito político. Y es que Rusia ha ratificado el respaldo a la revolución bolivariana frente a las campañas de desprestigio y de agresión por parte del gobierno estadounidense. Se trata de una alianza que va más allá de lo económico y que además se ratifica en el ámbito político, en este respaldo de esta principal potencia en la nación euroasiática. Le reciben autoridades gubernamentales del estado La Guaira, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del tren económico, del gabinete económico, en este importante recibimiento que le dan en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. Vengo llegando de Moscú, de Rusia, un vuelo de 12 horas y media seguido, un solo dolor, como se dice, directo, 12 horas y media, trabajando con el equipo de gobierno, estudiando, revisando distintos temas. Pero sobre todo haciendo un balance del éxito absoluto y total de esta visita oficial que he hecho por invitación del presidente Vladimir Putin a Moscú. Tuvimos oportunidad de tener una reunión de dos horas ayer en el Kretlim, la sede histórica del gobierno en Rusia. Tuvimos la oportunidad de revisar y hacer un balance de todo el mapa de cooperación y de todos los temas políticos, diplomáticos, internacionales, regionales, subregionales. Saben ustedes que la relación con el presidente Putin es una relación de profunda confianza política. Yo podría decir de amistad verdadera, es una relación de comunicación y de entendimiento sobre todos los temas. Hablamos con mucha claridad cada uno de los temas y afortunadamente tenemos una comisión mixta de cooperación de alto nivel que tiene organizado todo el mapa de temas comerciales, alimentarios, de temas de salud, energético, financiero, de inversiones. Estuvimos conversando todas las nuevas inversiones que se abren en las puertas para que capital ruso, tecnología rusa, venga a llevar adelante proyectos de desarrollo dentro de Venezuela, en distintos campos del oro, del aluminio, del carbón, del níquel, en distintos campos industriales de la producción de alimentos, avanzar en todos los campos de lo que Venezuela necesita en inversión en tecnología industrial, en apoyo efectivo de la producción industrial, en apoyo efectivo de experiencia productiva, gerencial. Así que yo puedo decir que hemos acordado un nuevo mapa de cooperación que pone su acento en el desarrollo económico, en la transferencia de tecnología, en el desarrollo industrial y en la llegada de nuevas inversiones al país necesarias para que esta fase que estamos viviendo de resistencia económica pase a una fase de crecimiento, de expansión y de recuperación permanente. Como ustedes saben, hemos recibido una vez más el apoyo firme de Rusia, del presidente Vladimir Putin, en todos los campos de la cooperación técnico-militar. En Venezuela hay una importante delegación de colaboradores, de expertos, de asesores militares y Venezuela tiene un sistema de armas de lo más avanzado del mundo. Estuvimos conversando con el presidente Putin todos estos temas y él ratificó todo el apoyo de Rusia. Nuevamente, todo el apoyo de Rusia para que Venezuela siga fortaleciendo su capacidad técnica militar de defensa, su sistema de armas para la defensa de la soberanía y de la paz nacional. Y también estuvimos hablando de los temas políticos, el tema del diálogo, muy optimista con los pasos que hemos dado de la firma de un primer acuerdo nacional, de la instalación de una mesa nacional de diálogo, del avance progresivo. Fue una noticia mundial la incorporación el martes pasado del bloque de la patria a la Asamblea Nacional en desacato. Una noticia mundial, la cobertura en las televisoras del mundo, en la prensa del mundo. Un paso positivo, me parece, muy positivo. La actitud de los diputados y diputadas del bloque de la patria de llegar a la Asamblea Nacional en desacato con una actitud de diálogo, con una actitud de amplitud, con una actitud de reinstitucionalización del Parlamento Nacional. Todo el apoyo al bloque de la patria y a este esfuerzo de diálogo que tiene impactos también internacionales. Le he ratificado en la conversación privada que en Venezuela tenemos todas las puertas abiertas. Si se reactivara la iniciativa del diálogo de Oslo, estamos preparados de inmediato para asumirla, porque todas las puertas están abiertas, todas las puertas están abiertas para el diálogo político. Más de 600 llamados al diálogo hechos. Y lo logramos con este sector de la oposición, con la ayuda de Noruega. Y luego, bueno, sucedió lo que ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos, que es amo y señor de esa oposición, ordenó que no continuaran ellos en esa mesa. Si eso cambiara y hubiera una nueva iniciativa para sentarnos en la mesa con ese sector de oposición, bienvenido. Diálogo siempre bienvenido. Muchos de estos temas, dió oportunidad de conversarlos de manera afable, siempre respetuosa, siempre respetuosa, siempre en relaciones de igualdad, de amistad sincera con el presidente Putin. Y son temas que tienen impactos nacionales, pero son temas que tienen impacto internacional también. Así que venimos llegando con más ánimo que nunca, con más fuerza que nunca. Hemos revisado esta agenda para los años que están por venir. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Siempre pensando en el futuro y siempre preparados para la acción, por el futuro bueno y bonito para el pueblo de Venezuela. Así que me siento siempre muy feliz luego de que hacemos este periplo por Venezuela. Todo esto lo hacemos por Venezuela, por los venezolanos, por las venezolanas, por la recuperación de nuestro país, por las alianzas internacionales, por la construcción de un mundo multipolar y multicéntrico. El sueño del equilibrio del universo de nuestro libertador Simón Bolívar. El sueño de nuestro comandante Hugo Chávez de un nuevo mundo. Ese nuevo mundo ya existe. Y Venezuela forma parte de ese nuevo mundo, el mundo multipolar. El mundo del equilibrio, el mundo donde se acabe la posibilidad de un hegemón imperial. Así que vengo dispuesto, listo y presto a continuar nuestro trabajo. Se lo he dicho al gobernador García Carneiro, el gobernador de La Guaira, que nos ha esperado aquí en la escalerilla. Y le he dicho que efectivamente continuamos el trabajo, García Carneiro. Todos los días, a toda hora, listos para el trabajo junto a nuestro pueblo. Comandante de la agrupación de parada, por favor, llame a discreción. Muy bien, listo para contestar algunas preguntas, por favor. Sí, muy buenas tardes, señor presidente. Entendemos que son más de 260 acuerdos de cooperación como parte de esta comisión mixta de alto nivel entre Rusia y Venezuela. ¿Cuáles son las perspectivas de estas alianzas en este 2019 y de cara al 2020 con este nuevo encuentro, esta reunión, ganar, ganar? La segunda pregunta está orientada al hecho noticioso que se desarrolla en Nueva York, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo califica la reunión que recientemente se ha dado por el presidente Donald Trump con algunos presidentes de América Latina? ¿Encuentros paralelos que se desarrollan a este evento diplomático en Nueva York? Y la tercera pregunta, ¿continúan las campañas de Facebook en contra de la República Bolivariana de Venezuela y de su gobierno? Delegaciones de oposición en Nueva York tratando de vincular el hecho diplomático en la ONU, tratando de legitimar una oposición que no tiene esta participación como tal en el seno de la organización. Bueno, la primera pregunta, tres preguntas lanzaste. La primera pregunta, nosotros hemos preparado el plan para, en el mapa de cooperación con Rusia, garantizar un fin de año de trabajo y de resultado. octubre, noviembre, diciembre de 2019, apenas quedan tres meses, doce semanas, doce semanas y media con esta semana que va en curso, doce semanas para que termine este año 2019, de tanto aprendizaje, un año 2019 de tanta batalla, batalla confrontando amenazas, agresiones, intentos de magnicidio, intentos de golpes de Estado. Y puedo decir que estamos victoriosos, de pie, y prestos para seguir el trabajo de articulación. Y eso es lo que hemos acordado con Rusia. Tener el mejor fin de año posible en resultados concretos de la cooperación económica, financiera, militar, alimentaria, comercial. Y prepararnos para un año 2020 y un año 2021 de expansión de las inversiones, de expansión de la economía y de la cooperación bilateral Rusia-Venezuela. Y ha quedado listo el plan. Parte de la delegación nuestra se quedó en Rusia. Grupo de ministros, viceministros, presidentes de instituciones, se quedaron articulando con los ministros de Rusia los detalles, porque efectivamente en esa reunión de dos horas con el presidente Putin surgieron orientaciones concretas, precisas, detalladas, de cada uno de los ámbitos de la cooperación bilateral. Sobre la segunda pregunta, efectivamente nosotros pudimos ver las imágenes, la cara de asco de Donald Trump, reunido con un grupo de, no sé cómo llamarlo, de perros falderos del imperialismo norteamericano. La cara de asco que Donald Trump sentía al estar sentado ahí, le olía mal la gente con que estaba reunida. Y la cara de vergüenza de los presidentes que se prestaron a una reunión vulgar contra Venezuela. De todo esto puedo resaltar la cara de asco de Trump. Sentía asco de estar ahí, porque Trump desprecia a América Latina, al Caribe, al mundo entero. Él es supremacista, supremacista, se cree superior a los demás, y más sobre todo América Latina y el Caribe. Solamente fue a esa reunión por su obsesión fatal que tiene contra Venezuela. Y fue a esa reunión buscando cómo escaparse de la noticia del impeachment que han iniciado contra él, buscando cómo se escapaba del impeachment, de la noticia, buscando qué inventaba contra Venezuela, para tapar una noticia con la otra y no lo logró. Puedo decir que eso fue una reunión de la vergüenza. Y puedo decir que por sus resultados, por sus caras, por su actitud, fracasaron en su reunión de la vergüenza contra Venezuela. Fracasaron. No sacaron nada, nada, ni bueno ni malo de esa reunión. Pudiéramos decir, salieron con más penas que gloria de la reunión del asco y la vergüenza que tuvieron el día de ayer un grupo de perros falderos del imperialismo y el jefe del imperio, Donald Trump. Y Venezuela, ¿dónde está? En el mundo. Venezuela, ¿dónde estaba yo en ese momento de la reunión del asco? Reunido, trabajando, llegando a grandes acuerdos de cooperación con el presidente Putin. ¿Dónde está el compañero Diosdado Cabello? En Corea del Norte, en Vietnam. ¿Dónde está nuestra delegación? Jorge Arriaza, la compañera vicepresidente de Nueva York, representándonos. Nosotros desplegados por el mundo, desplegados en Venezuela, trabajando. Eso es lo importante y se lo ratifico al pueblo de Venezuela. Más allá de las conspiraciones, más allá de los shows que puedan montar en Nueva York, que puedan montar aquí, lo más importante, la clave para nuestro país, es el trabajo diario, el cumplimiento diario del compromiso, del deber, el compromiso de trabajar y llevar adelante a nuestra patria. Es lo más importante de todo. Es lo que mantiene a Venezuela brillando ante el mundo. Brillando, se los puedo decir. Estuve caminando ayer por Moscú. Por ahí sacamos un video, estaba haciendo tres grados de frío. Eso es frío, para nosotros es mucho frío. Aquí ahora en La Guaira, ahorita están como 40 grados, ¿verdad? Estábamos a 3 grados, estuvimos caminando. Y ustedes saben que recibimos del pueblo moscovita, y de algunos turistas que estaban ahí de la India, y gente que estaba por las calles. Lo que recibimos es un grito de ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Era lo que nos gritaba la gente. ¡Lailón Venezuela! ¡Larga vida Venezuela! Venezuela es admirada en el mundo por su rebeldía, por su valentía, por el coraje, por la heroicidad de nuestra lucha. El nombre de Venezuela está hoy lo más alto de la valoración de los pueblos, de la gente de a pie en el mundo entero. Acabamos de recibir ese amor, esa valoración, y esa solidaridad, apasionada del pueblo ruso, y yo la traigo para entregársela a todo el pueblo heroico de Venezuela. Continuemos con coraje, con valentía, con heroicidad, resistiendo, trabajando, luchando, porque el futuro nos pertenece. Buenas tardes a toda Venezuela. Que Dios bendiga a nuestra patria. Muchas gracias. Bien, han sido entonces las declaraciones del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, este balance que realiza luego de llegar de la Federación de Rusia, amplias perspectivas, y como positiva, ha calificado este encuentro y esta reunión de trabajo con su padre ruso. Con estas declaraciones y este balance, despedimos esta transmisión. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.